Te voy a enseñar un truco para botar sin miedo. Primero, marca la boleta como te indique, ya sea con cruz, círculo o como te pidan que lo hagas. En algunos casos te dan papelitos con números o palabras. También ponlos para la foto. Y ahora sí, toma la foto. Después de eso, puedes corregir tu voto. Solo escribe no, junto a la marca que ya hiciste. Elige la opción que en realidad quieres. Y escribe un sí, a un lado. De esta forma puedes corregir tu boleta, para que tu voto, sea libre y secreto. Puedes revisar esta información, en el cuadernillo de consulta sobre votos válidos. En la página del INE. Está en la página 20. Gracias y recuerda votar el 2 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!